Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de COME AS GAMER ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo porque acaban de anunciar en Disney Dreamlight Valley que van a sacar una actualización para la semana que viene para mediados, para arreglar un montón de bugs y errores y es que este juego me tiene súper sorprendida que al ser un Early Access estén teniendo tanto cariño y tanto cuidado en arreglar los problemas y escuchar a la comunidad que no todos los juegos saben hacerlo y es algo que Animal Crossing nunca llegó a entender o hacer o si lo hizo, lo hizo mucho tiempo después así que vamos a hablar un poquito de esas actualizaciones qué errores van a solucionar y qué cositas vamos a poder encontrar vamos directamente a verlo, pero antes por favor suscríbete al canal dale, ya, no sigo con el vídeo si no le das vale, ya te has suscrito, perfecto y déjate un like, venga, vamos directamente a verlo y es que lo han anunciado por Twitter todavía no hay una lista oficial de todos pero se han centrado como en errores más grandes dice Hot Fix viene la semana que viene un Hot Fix no es lo mismo que un Update un Hot Fix es un pequeño actualización que soluciona bugs y glitch o errores que hay no es como algo que realmente se... como un parche con nuevos contenidos y nuevas cosas gracias a vuestro feedback os hemos escuchado y nos hemos dado cuenta de que hay muchos bugs y problemas así que vamos a hacer una pequeña actualización para que podáis solucionarlos ¿cuáles van a ser los detalles? pues aquí dice primero el tiempo ¿cuándo va a ser? meet next week es decir, a mitad de la semana que viene yo creo que va a ser más tirando al jueves que al miércoles, ¿vale? la actualización ¿a qué hora? pues seguramente este tipo de parches lo lanzarán a lo mejor a la primera hora de Pacífico, bueno de Canadá que es donde está Game Love, la desarrolladora del juego así que lo más seguro que horario de España sea a lo largo de la tarde, ¿vale? no lo tengo claro, ¿vale? y de que será un hotfit que es una pequeña actualización que arregla bugs y problemas en todas las plataformas de hecho mucho me habéis dicho que en Nintendo Switch la semana pasada ya lanzaron un pequeño actualización del juego y eso fue simplemente para solucionar los problemas de crasheo y de cierre, ¿vale? pues la semana que viene va a haber una que sea genérica para todas las consolas que lo va a cambiar, ¿vale? primero optimización para reducir los crash, los que se cierre el juego de repente para la Xbox, ¿vale? van a remover el efecto de cuando te quedas sin energía, ¿vale? porque es un poco raro eso que se pone en blanco y negro y tal lo más lo hemos comentado varias veces tanto en directo como en vídeos pero habéis dicho que no os gustaba nada ese efecto voy a poner la traducción, ¿vale? adición de cambio de movimiento de pantalla, ¿vale? creo que va a ser el... cuando mueves la cámara, ¿vale? adding screen shake toggle, ¿vale? o sea que van a añadir como un agitamiento de cámara, ¿vale? supongo que para ese agotamiento que en vez de el efecto sea como en blanco y negro, sepia que va a haber como un pequeño agitamiento de pantalla creo que se refiere a eso, ¿vale? adición de... adding flashing efecto adición de alternancia de efectos intermitentes supongo que va a ser como algún tipo de flash en algún momento no sé muy bien como... a qué se refiere este efecto que quieren añadir así que si alguno lo tiene claro que me lo deje en los comentarios porque no sé muy bien que se refiere con este efecto flash si salgo de la cámara si es como un efecto de parpadeo que van a añadir que se agite la pantalla y parpadeo sin ese efecto sepia blanco y negro que hay van a arreglar por fin la misión de Madre Gotter que muchos me lo habéis dicho que no os funciona que no hay... que hay errores y tal el de la misión de la piedra solar que no podéis hacerlo, ¿vale? sobre todo hay una parte que tienes que coger un objeto que se queda bugueado en el claro de la confianza, ¿vale? a mí me pasó yo tuve que cerrar el juego volver a abrirlo y por suerte me dejó cogerlo porque el objeto estaba como unos milímetros movido y pude cogerlo luego van a cambiar el menú de registro de elementos, ¿vale? ahora mismo el problema que hay es que si tú tienes rubí, zafiro, tierra fértil que fueron los... o los cuervos bueno, con los cuervos no está bugueado es con los elementos de fabricación, ¿vale? si tú coges el rubí o la tierra fértil se te queda como en gris clarito en vez de quedarse en... como si lo hubieras cogido, ¿vale? o sea, no detecta... en tu menú no detecta que tienes esos objetos entonces no te aparece, ¿vale? pues eso lo van a cambiar y mucho más van a arreglar, ¿vale? pero no especifican el qué aquí dice que de nuevo gracias a toda la comunidad por dar su feedback que gracias a eso están mejorando y que en el Trello podemos ver su evolución y qué cosas están haciendo entonces yo me he metido para ver qué están haciendo ahora mismo, ¿vale? están arreglando también problemas con el Steam Deck con la consola portátil de Steam, ¿vale? luego también están aquí arreglando problemas para importar su código de avatar en PlayStation los crasheos de consola también están en ello sigue habiendo problemas con los recompensas de los packs de fundadores, ¿vale? luego, esto es un progres que no sé qué es luego aquí también están balanceando el spawneo de las setas, las flores, la fruta, etc que parece ser que no está de todo bien, ¿vale? luego también hay caracteres o sea, hay personajes que nunca piden en casa de Remi o en el restaurante pues parece ser que eso también parece ser que lo van a activar que lo van a arreglar el día, no sé cuándo estos son cosas que están trabajando no quiere decir que vaya a venir la semana que viene al pulsar el botón B, ¿vale? no funciona bien lo de acelantar como el diálogo, ¿vale? luego también hay un ítem del pase de batalla que no se está sucediendo que no se está como dejando coger, ¿vale? luego también este es el que no puedes coger el Leather Shard que es la piedra que se queda bugueada en el claro de la confianza luego aquí va a poner más efectos de... los efectos de luces que hemos hablado los efectos de agitación que hemos de movimiento aquí van a arreglar lo de Madre Gotel luego las nuevas gemas que no se registran en el menú de colección, ¿vale? esa es una de las cosas, pues cositas que están trabajando como veis, se están esforzando mucho porque el juego funciona y por escuchar a la comunidad algo que creo que se agradece muchísimo en este tipo de juegos así que con esto la semana que viene arreglarán muchos problemas pero recordad si tenéis misiones bugueadas si tenéis problemas lo mejor que podéis hacer es meteros en el Discord del juego, ¿vale? en su comunidad de Discord ahí es donde más rápido te atiendan, ¿vale? ¿cómo es? pues nos vamos aquí a su página web y en la página web en Community veréis que hay un enlace que pone Discord le dais ahí y os podéis meter en el Discord leer allí porque ahí tenéis muchísima información que os puede ayudar y puede solucionar la mayoría de vuestros problemas, ¿vale? si es de dónde está este objeto o cómo crafteo esto os puedo ayudar yo pero es que de misiones bugueadas yo no soy desarrolladora y no puedo ayudaros en ese sentido así que hasta aquí el vídeo de hoy me apetecía mucho contaros esta actualización porque sé que tenéis muchos problemas todavía con el juego es verdad que en consola es donde más fallos está dando en PC parece ser que va bastante mejor pero bueno os están escuchando que yo creo que lo más importante y están arreglando el juego constantemente y añadiendo cosas para que la experiencia del usuario sea mucho mejor así que dicho esto yo me despido hasta aquí dejadme un buen like suscribiros al canal que aparece por aquí y por aquí otro vídeo interesante nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!